Estamos en Puan, en la provincia de Buenos Aires. Tuvimos una feria de carreras donde intervino todo el distrito. Yo soy Cristian Busquets, soy jefe de juventud de la municipalidad de Puan. Estuvimos en un acto donde estuvieron presentes distintas universidades, como la Universidad del Sur, siglo XXI, la Universidad de Mar del Plata y la UPSO. Bueno, gracias Juan por haberte molestado y haber venido hasta Puan, porque realmente los chicos necesitan de gente como vos que los pueda orientar en qué carrera seguir, en qué carrera tiene futuro en el país, que no todas tienen o qué carreras están, como es la palabra, claro, que ya hay muchos profesionales en el ámbito de esas carreras, así que gracias por tu participación. Y bueno, estamos en un pueblo que es turístico, un pueblo que tiene una laguna con una isla, un mirador milenium, un monasterio Santa Clara, y bueno, después pertenecemos al corredor turístico, donde Termas, Ríos y Lagunas, que está con distintos distritos vecinos, está conformado por medio de la Dirección de Turismo, y bueno, tratamos de que la gente nos conozca, de que la gente venga a Puan, y tratamos también de que los chicos, por eso la invitación a vos, de que los chicos puedan elegir una carrera que puedan tener el regreso a nuestro distrito y no que se tengan que quedar en otras ciudades para poder ejercer su profesión, sino que realmente estudien carreras que los pueda hacer regresar al distrito y acá poder ser profesional en sus localidades.